Después de 32 años sin verse, una madre hondureña volvió a ver a su hijo migrante en el municipio de Tequisquiapan, en el semidesierto de Querétaro. La caravana de madres centroamericanas pasó este sábado por la entidad y en Tequisquiapan se dio el emotivo reencuentro entre la familia de origen hondureño. La caravana de madres centroamericanas cumple 15 años de buscar pistas para dar con el paradero de sus hijos, que desaparecieron en el territorio mexicano. Al momento se encuentran camino a San Luis Potosí. Del 15 de noviembre al 3 de diciembre esta caravana llevará acciones de búsqueda, de convivencia y de protesta por 13 estados del territorio nacional, cubriendo casi 5.000 kilómetros de extensión y con la confianza de impactar a la sociedad mexicana a la que piden solidaridad con su causa.